Arranca los competidores de la cuarta competencia en Santa Anita Par, la partida es lenta para el Save My Partner Glen, se queda en el último lugar, salta rápidamente por dentro Fort Bragg a tomar la punta, ataca por el centro Rain Carnet y se acomoda en el segundo, junto a la paredes Odonata, en el cuarto intenta mejorar por fuera Alexander Elios, en el quinto está el número 4, el caballo Hebride Kid, más atrás intenta meterse en la baranda el caballo Cosmic Soul y se ha quedado el número 6, My Partner Glen, en la última colocación del primero y el último hay unos nueve cuerpos, 23 exactos, el primer cuarto de milla Fort Bragg muy contenido por su Jokido y Maldonado, trae ventaja de dos cuerpos y medio sobre Odonata que está en el segundo, Rain Carnet está en el tercer puesto, unos cuatro cuerpos, en el quinto por dentro cinco y medio aparece Cosmic Soul, junto a él se viene acerqueando Hebride Kid, más afuera intenta movilizarse el ejempar Alexander Elios, mientras que el número 6, My Partner Glen, está en el último lugar a unos ocho cuerpos, se defiende en la punta el favorito Fort Bragg, ventaja de cuerpo y tres cuartos, Odonata continúa en el segundo, en el tercero Rain Carnet, en el cuarto intenta movilizarse Alexander Elios, en el quinto está el caballo Cosmic Soul, luego trata de acercarse por la baranda el caballo My Partner Glen y ahora se queda el 4, Hebride Kid en la última colocación, 47-1 para la media milla, Fort Bragg está en punta, lo busca por la parte externa Odonata, en el tercero Rain Carnet, en el cuarto aparece Alexander Elios, en el quinto continúa Cosmic Soul, los demás vienen bastante lejos encabezados por My Partner Glen, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para 1-11-4 para los 6 furlos, domina Fort Bragg la competencia, saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo Odonata, en el tercero viene apareciendo Rain Carnet por la parte externa, Fort Bragg se defiende, Odonata, la sorpresa por el centro y por fuera Rain Carnet contra los punteros, se defiende Fort Bragg, Odonata y Rain Carnet por la parte externa, está un cuerpo, Rain Carnet contra Fort Bragg que reacciona por dentro, domina Fort Bragg en gran carrera, ganó Fort Bragg, segundo Rain Carnet, tercero Odonata, cuarto para Alexander Elios.